Buenas chavales, soy Iván Forever, estamos aquí con una noticia bastante buena con Stratus. Hola, muy buenas. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre una noticia muy interesante que ha salido y bueno, hemos podido encontrar en los archivos del juego. Y bueno, pues se trata de un avión llamado Hydra, del que os va a hablar Stratus, de todo el transcurso que ha tenido pues hasta ahora, ¿no Stratus? Pues sí, así es. Como muchos sabréis, se prometía mucho que en la actualización anterior, la de la escuela de vuelo, pues se iba a poner el avión, el famoso Hydra, que es más o menos muy parecido a un Harrier, para los que entendáis un poco de aviones. Y bueno, pues esto, aquí vais a tener una imagen aquí en pantalla donde podéis ver archivos que se han sacado del juego, donde podéis ver que en la versión 1.15 habían añadido ya el vehículo, el Hydra, como lo podéis ver ahí en pantalla. El A1.16 lo habían quitado, o sea, bueno, todos hemos visto que evidentemente ese avión no ha aparecido en esa actualización. Y el A1.17, que es en la que nos encontramos actualmente, lo han vuelto a añadir. Como veis, también sale el precio, que como veis se pone que va a valer aproximadamente 1,7 millones, la verdad es que es una auténtica pasta. Y bueno, también lo vamos a poder utilizar, como veis aquí en los archivos que se han filtrado, pues en partidas a muerte, en capturas, en carreras aéreas, evidentemente. Y en el modo libre, vamos, que lo vamos a poder utilizar en todas las actividades que se pueden jugar en el Social Club. Y en el modo libre, evidentemente. Sí, bueno, pues para poneros un poco lo que vienen siendo los vehículos, todos los que metieron en el DLC de la escuela de vuelo. Bueno, supongo que ya lo sabréis, los que nos habréis visto en el canal y todo eso, pues todos los que dijimos que iban a salir, salieron menos el Hydra, ¿vale? Y los precios, todos los que salieron filtrados, todos fueron exactamente los precios que habían puesto. O sea, que esto no es ninguna broma, ni es ningún invento, sino que son los archivos que meten dentro del juego, que igual los pueden quitar, los pueden meter. Pero bueno, nosotros simplemente pues os contamos todo lo que van metiendo y en el DLC de la escuela de vuelo lo metieron todos con los precios exactos que habíamos dicho. Menos este vehículo, que la 1.16, como ha dicho Stratus, lo retiraron y ahora lo han vuelto a meter. Entonces, esto no sabemos si va a salir en el próximo DLC, si va a salir en la nueva generación, cuándo va a salir, pero solo os informamos de que está metido en los archivos del juego, ¿vale? Y bueno, pues una cosa muy importante que os quería decir, el Hydra es un avión que, si no lo sabéis, puede despegar no solo horizontalmente, sino también vertical. Que eso es algo bastante bueno para GTA, yo diría ya, ya que no tiene por qué estar en un aeropuerto, sino que en cualquier sitio incluso podría despegar, ¿no? Ya que simplemente tiene como unos turbos que dispara hacia el suelo y lo que hace es que se despegue verticalmente el avión, para que lo entendáis un poquito, ¿no? Y bueno, pues también os vamos a enseñar ahora otra imagen, que la vamos a poner en pantalla. Y bueno, pues es una imagen que, como veis, estamos en una partida a muerte, en el modo creador de contenido, por si no lo sabéis. Y bueno, no podemos enseñar mucho más, por si nos ponen copyright o cualquier cosa, pero bueno, es una imagen que está saliendo mucho en todos los foros de videojuegos y tal, o sea que es bastante real. Y bueno, pues como veis, se puede seleccionar como avión el Hydra, ¿vale? Esto es simplemente un bug o cualquier cosa que lo han metido de alguna manera. Pero realmente si tú te metes no lo vas a poder poner, ¿vale? Simplemente fue algún bug o lo que sea que salió pues a la luz el Hydra, que se podía poner, pero realmente pues el vehículo no aparecía. Pero bueno, esto quiere decir que ya está planeado, que están ahí como que si lo meten, que si no, como hemos dicho, pues lo metieron, lo quitan y ahora lo vuelven a poner. Entonces ya no sabremos cuándo va a salir, si lo están preparando para nueva generación o lo que sea. Entonces, Stratus, ¿tú qué opinas sobre esto? No, pues que todo parece indicar de que, bueno, si lo han vuelto a añadir a los archivos del juego parece ser que, bueno, finalmente sí que lo van a añadir al juego. Y como tú bien has dicho, pues no sé si será en la siguiente actualización o en la próxima o ya directamente lo pondrán solo en la nueva generación. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, sí que es verdad que esta imagen es de PlayStation 3 o de Xbox, la verdad es que no sé. Pero bueno, es de la antigua generación, por decirlo así. Así que bueno, quizás también pueden añadirlo en lo que es PlayStation 3 o en Xbox, no solamente en la nueva generación. Pues sí, la verdad es que puede estar bastante bien. Y nada, chavales, pues simplemente esperemos que os haya gustado la información, que os sirva y tal. Ya sabéis que 1.700.000, si sale será ese precio casi seguro porque los precios siempre han sido acertados. Así que nada, pues empezar a ahorrar, chavales. Nada, espero que os haya gustado. Reventad el botón de like, favoritos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.